Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Dale me gusta y comparte el vídeo para que podamos informarte sobre más celebridades. Gran éxito de Tuvabuyukustun. En la lista de IMDB. IMDB ha anunciado las primeras estrellas de 2023. La famosa actriz Tuvabuyukustun logró ocupar el primer lugar entre las actrices. También se han anunciado otros jugadores en la lista. Se han anunciado las primeras estrellas de IMDB de 2023. Según los resultados de Starmetre, Tuvabuyukustun de las jugadoras ocupó el primer lugar en la parte superior, mientras que Semji Tuzumolu ocupó el primer lugar entre los jugadores masculinos. Kanjaman siguió al dúo, que alcanzó la cima con el lanzamiento de la serie Rise of Empires, Ottoman. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.